Te enseño a hacer estos criollitos de grasa con solo 5 ingredientes que la rompen. Mirá, vamos a empezar poniendo harina, sal, levadura y agua. Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa que vamos a amasar en la mesada. Cuando ya está la masa bien abollada, llevamos a la heladera por 20 minutos. Cuando la masa ya descansó y con la ayuda de un palote vamos a estirarla. Por otro lado vamos a mezclar grasa y harina y lo vamos a esparcir por toda la masa. Asegurate de que cubra toda la masa. Cuando ya pusiste toda la grasa vamos a doblarla en dos partes y la volvemos a doblar a la mitad. Esto lo vamos a llevar a la heladera por 20 minutos y esta acción la vamos a repetir dos veces. Cuando ya hicimos ese proceso estiramos nuestra masa, cortamos en cuadraditos, circulitos, la forma que vos quieras. Lo pinchamos con un tenedor para que no se levante la primera capa y mirá, así te tiene que quedar. Lo ponemos en una placa y lo llevamos al horno 180 grados. Mirá acá pongo 180, pongo la función para cocinar de ambos lados. Y pongo el timer en 30 minutos. Mirá que hermoso color que están tomando cuando ya terminó la cocción y escuchás ese sonido. Ponete la pava y tomate unos ricos mates. Si te gustó esta receta y querés seguir viendo más contenido como este, no te olvides de comentarlo, compartirlo, guardarlo, seguirme y darle like. Nos vemos. Tengo más requisitos que el ANSES. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!